Vamos a ocupar una segunda polea, esta, y esta polea él la va a tomar con su mano izquierda. Y este es Pared Surcampa, es un centro de expediciones, un campamento base, donde a partir de este lugar salimos a explorar las maravillas que hay en esta región, que es una de las más bellas de Chile. Donde tenemos glaciares extraordinarios que nosotros podemos ir a conocer. Luego tenemos, hacemos calla que es la Catedral de Mármol, bajamos en ráfico en el río Váquez, tenemos caminatas preciosas, miradores con glaciares al frente, entre medio de bosques primarios que jamás han sido interponidos por el nombre. En nuestro paso por la carretera austral, hacemos caminatas o visitamos otros lugares hermosos como lo es Cerro Castillo. Bueno, realmente es un lugar muy hermoso y para cualquier cosa que queramos hacer, este es el lugar perfecto para las actividades autores. Aquí estamos, yo me quedo acá en este lugar e invito a toda la gente a conocer Pared Surcampa en nuestro estilo. ¿Cómo está el agua? ¡Venga! El kayak está compuesto por un habitáculo. De todas maneras igual, los equipos van por un ingrediente específico. ¡Vamos a like y sus sabores! Bueno, amigos, no te invito con este Pared Surcampa en nuestroinspнал, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!